Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Champé, y hoy estreno gafas nuevas, por fin, ya nos dará toc cuando veáis un vídeo de los míos. El otro día sacamos un vídeo hablando sobre el nueve punto uno, ¿qué podemos esperar de este primer gran parte de Sound Launch? Y como os dije entonces, hoy, en este vídeo, vamos a hablar específicamente de las torres condenados de Torgast. ¿Qué ha pasado con Torgast? Eh, si estemos la vista atrás, vemos como durante la alfa, durante la beta, Torgast fue una de las primeras cosas que Blizzard quiso que probásemos. Es lo primero que lanzaron, entrar a la torre, porque esto va a ser la leche, chicos, quiero que lo probéis, quiero feedback, porque queremos que esto salga lo más pulido posible el día de lanzamiento. Y, sinceramente, los que fuimos a la torre los primeros días, las primeras semanas, eh, no esperábamos gran cosa, no esperábamos gran cosa, porque estamos muy escarmentados con Blizzard, con este tipo de características, cada vez que quiere innovar, eh, tiene ideas muy buenas, salen cosas interesantes, pero al final la ejecución es lo que lo hunde totalmente, y se quiere quedar como las expediciones de las islas, como los frentes de guerra, como las ciudadelas. Pero nos gustó muchísimo, a mí me gustó muchísimo la torre de torcas, de hecho, creo que es el contenido que más he jugado durante la alfa, la beta, porque la verdad es que disfrutaba muchísimo. A mí me encantaba ir con mi DH, reventarlo todo, probar con el con el pala y ir probando clases para ver cómo respondía cada una de ellas, ir subiendo, subiendo pisos y pisos, y la verdad es que era un contenido muy interesante, y realmente no tenía nada, era muy sencillo, las primeras semanas, los primeros meses, era un contenido bastante sencillo, era entrar en un sitio aleatorio, una planta aleatoria, con NPCs, bichos por ahí, ibas matando, ibas subiendo, a medida que ibas subiendo, vas alquiliendo poderes, ibas, pues tu personaje se hacía más poderoso. Empezabas con una dificultad, más o menos, dependiendo del del pasillo, del tipo de piso, más difícil o menos, pero a medida que ibas subiendo, ibas adquiriendo poderes, y era un meme. Pero era interesante, porque te permitía ir a tu ritmo, te permitía probar cosas, te permitía, no sé, pasártelo bien, ir a ver hasta dónde llegabas. Era interesante. Y la gente, toda la fanbase, empezó a mandar feedback a Blizzas, diciéndole, quiero más esto, quiero más lo otro, quiero más poderes de ánima, quiero más variedad, quiero más pisos, quiero más luchas contra voces, quiero esto, 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 lo otro. Blizzas estaba feliz, nosotros estábamos felices, porque era un sistema que parecía que iba, por fin, a revolucionar World of Warcraft. Porque, seamos sinceros, desde las míticas plus de legión, creo que no ha salido ningún contenido que ha revolucionado otra vez el juego. Las míticas plus, un sistema que se experimentó, que está muy bien que Blizzas experimente con nuevos sistemas de juego, y es una cosa que se ha quedado para quedarse. Es una cosa que se ha convertido hasta en un deporte electrónico, y es un contenido súper buenísimo. Antes, a veces no se nos olvida que antes de legión, el gran súper contenido de PvE era, básicamente, tirar voces de la raid. Y esto ha añadido una cosa más que la gente le interesa hacer día a día. Así que, un diez por eso, pero creo que siguen intentando sacar nuevos sistemas de juego y ejecutándolos mal. Y los sistemas que han fracasado las últimas expansiones eran sistemas buenos, con una buena base, con una buena filosofía, pero mal ejecutados. ¿Os acordáis de las islas? Yo me acuerdo de la presentación de las islas. Me acuerdo cómo lo vendieron, cómo era, ¡Buah! Va a ser unas islas aleatorias, cada vez que vayas a una, va a ser totalmente diferente a la anterior. Y, además, los bichos, los NPCs de allí, van a tener un sistema de inteligencia artificial diferente, porque ya no van a hacer una rotación típica, los típicos NPCs que son unos memes. Sino que, va a contrarrestar como juegues tú. Cuando haces un hechizo, el inteligencia artificial lo sabrá, y lo contrarrestará, y va a ser la leche, porque será como jugar contra otros jugadores. Vosotros, ¿no te haces alguna mierda de esas? ¿No te haces el peligro? ¿No te haces la emoción de de ir a la isla y, oh, esto, qué difícil es, y y voy a intentarlo otra vez? No. Se convirtió en un sistema, un sistema que prometía muchísimo, un sistema que podría haber sentado las bases para cambiar. Incluso el género MMO. Eh, se convirtió en nada. Se convirtió en un contenido que hacías cada semana por, por, porque tenías que hacerlo, para farmear la maldita cerita, y con dates terminases mejor, rusear y demás. Las islas eran interesantes, tenían su propio lore. Muchos de las pistas que hemos encontrado para futuros, para futuras tramas, las hemos encontrado en las islas. Eh, zonas muy bonitas, arquitecturas, eh, que no habíamos visto en game. Muy bien, pero, eh, no lo hemos disfrutado, porque era un contenido que era para rusearlo, para ir deprisa, para terminarlo rápido. No había otras modalidades para poder entrar de otra forma, ir a nuestro ritmo. Fracaso absoluto. La ciudadela de Draenor. Eh, de base fue increíble. Era el experimento, era el primer paso para introducir el housing en World of One. Una cosa que creo que sería interesante tener en el juego. De hecho, tenéis un vídeo aquí en el canal donde hablamos sobre toda la historia de esta relación tan escabrosa ante el housing y y Blizzard. Eh, os lo dejo aquí arriba para que podáis verlo, porque es bastante interesante, hablamos de todo desde desde Vanilla, eh, los intentos de Blizzard y y los experimentos para crear housing en World of Warcraft, tenéis el vídeo ahí. Pero bueno, la ciudadela se convirtió básicamente de una idea muy original, muy buena, una idea prometedora, se convirtió en la cárcel de los jugadores, una cárcel que se cargó la interacción entre jugadores, se cargó el concepto básico en MMO, se cargó el comercio, se lo cargó todo. Y es uno de los pilares más importantes, más principales del fracaso de Draenor, aparte del de la falta de contenido, obviamente. Otro experimento, otra cosa fallida. Algo que les costó muchísimo hacer, un sistema de eso cuesta mucho desarrollar, pero luego implementarle cambios no es tan tan laborioso. O sea, ¿por qué dejas muerto un sistema que promete, un sistema que con ciertos cambios, ciertos añadidos, puede ser maravilloso, y lo dejas ahí tirado, porque te rindes, dices, mira, a la gente no le gusta, a la mierda, lo dejamos como está. Y no vamos ni a comentar los frentes de guerra, vamos a dejarlo estar, ¿vale? No existe, los frentes de guerra eran los padres. Y como comentábamos, en Torgas empezamos durante la alfa a entrar sin muchas expectativas, sin muchas esperanzas, pero nos gustó, nos gustó lo que proponía Blizzard, un sistema de juego nuevo donde podías ir a tu ritmo. Hay gente que le gustará ir ruseando, hay gente que le gustará más dificultad, hay gente que querrá experimentar con su personaje y que sea más poderoso. Tener esa cierta libertad, porque la libertad es algo que es parte del género MMORPG, algo que ha perdido totalmente World of Warcraft. World of Warcraft se ha cometido realmente hoy en día, y no está mal, simplemente es, lo comento, es el League of Legends de los MMOs. Ya no se trata de explorar, que no se trata de interactuar, no se trata de eso, se trata de rusear, de rankear, de ser el que tiene más reguerío, al que tira los bosses antes que nadie, se ha convertido en eso, justamente en un juego competitivo dentro del género de MMO, que está bien, porque en esta escena, en este tipo de contenido, wow, es imbatible con ningún otro y es súper interesante, pero ¿por qué no dejar las opciones intrínsecas de un MMORPG también disponibles para otro tipo de jugador? Al igual que eres capaz, Blizzard, de cargarte un sistema de juego como la Torre de Torgas, o cargarte muchas cosas por el bien de los casuales, porque tienes que cuidar a los casuales, porque son los que pagan las facturas, es el ochenta, noventa por ciento de los que pagan todo el mes la suscripción, y lo entiendo, y lo respeto, y me parece maravilloso, es una opinión que lo he dicho muchas veces, al final, un juego enfocado solamente en hardcore fracasa, porque realmente los casuales son los que pagan las facturas todos los meses, y es así, es normal, no todo el mundo tiene el tiempo para estar todo el día jugando, y hay mucha gente que deberíais utilizar los videojuegos para desconectar, no para pelearte con el Ray Leader, porque te has rotado esta semana. Entonces, tiene que haber sitios para todo tipo de jugador. Entonces, ¿por qué te cargas ese tipo de de juego? Y realmente cuidar el casual no es decir, oye, voy a nerfear Torgas para que todo el mundo, aunque vaya con en silla de ruedas, pueda, sea capaz de tirar todos los bosses y farmear sus cenizas de alma. Joder, pues haz un tipo de contenido que sea fácil para casual, pero sigue dejando otro tipo de contenido para que la gente que quiere ir más allá, pueda experimentar, pueda disfrutarlo, pueda invertir sus horas allí. Pero bueno, vamos a dejar de llorar, vamos a ir al problema. ¿Qué es el problema? ¿Cuál es el problema de Torgas? Según mi percepción. Creo que Torgas no está siendo atractivo para casi nadie. Creo que está fallando mucho en opciones, ofrecer opciones. Como comentábamos antes, un MRPG es un género que ofrece opciones, formas distintas de entender y disfrutar un solo juego. Y Torgas no te da esas opciones. Torgas está basado en un sistema de juego que existe hace muchos años, estas torres infinitas, roguelike que se llama, pero no tiene ciertas características que este tipo de sistema de juego suele tener, que son opciones. Tenemos primeramente la modalidad de las torres que hay que hacer dos cada semana para llegar a tu cap de ceniza de alma semanal, maravilloso, seis plantas, ocho niveles, lo haces cada semana y si no te gusta hacer torres de Torgas, te vas a tu casa, te vas a hacer tus contenidos como tú quieras. Maravilloso, me parece muy bien. Eso tiene que estar ahí para que todo el mundo pueda conseguir sus cenizas de alma para conseguir legendarios y no esté limitado porque no le gusta el contenido del juego. Muy bien, venga, inviertes un par de horas a la semana y lo tienes. Sin embargo, Paseos y Unosos debería ser la madre del cordero. Un tipo de contenido diferente que tenga un ambiente totalmente separado al resto de el meta del juego. Totalmente separado a las míticas plus. Totalmente separado a las raids. Que sea un sistema de juego que tú cada vez que entres intentes llegar lo máximo posible para ir mejorando tu personaje y mejorando el meta de tu personaje para poder llegar cada vez más lejos. Asimismo, vemos como los Paseos y Unosos tenemos pues ocho niveles también. De momento que lo conseguimos todo, completamos toda la torre, pues conseguimos la montura de las fauces, que eso hablaremos del tema de recompensas. Muy bien, pero no tiene esta emoción de, por ejemplo, a medida que avance el meta de tu personaje, a medida que te hagas mejor en la Torre de Torgas, puedas llegar a tener opciones de voces secretos, zonas secretas en cada planta, cosas que te emocionen, cosas que te sorprendan, básicamente. No tiene ese tipo de opciones, es todo bastante lineal. Realmente, es que ni te pierdes. Tú vas haciendo pasillo, mira, si no es por aquí, que veo que no hay salida, pues es por allá. No tiene más. Opciones, esa cantidad de opciones. Asimismo, el tema de recompensas. Sé que algunos me decís, oye, es que no tiene que ser todo por recompensas. Pues como comentamos en el vídeo anterior, somos jugadores de guau, queremos recompensas. Intentar dar interés a las recompensas. Por ejemplo, ahora mismo, en los países siglosos tenemos la montura de las fauces, que todo el mundo la quiere, pero luego tenemos otro tipo de recompensas que aparecen muy pronto en niveles muy bajos y nada más. El objetivo final es la montura, pero no hay nada más allá de conseguir la Torre de Torgas. Y eso creo que es un problema. Y creo que es un problema que lo pueden solucionar en los siguientes patches y espero que lo hagan. Yo hago un llamamiento para no perder la esperanza con con Torgas. Yo creo que que sigue siendo un sistema sumamente con un potencial increíble y creo que si Blizzard esta vez no la caga, esta vez no hace lo que hizo con la Ciudadela, con las islas o con los fuentes de guerra, creo que podría funcionar. Yo os lo comenté ya desde la alfa, yo creo que la Torre de Torgas no solamente es un sistema de juego nuevo, sino que es algo que tiene un potencial a convertirse en, además de un sistema de juego nuevo, convertirse en la Torre de Magos que tuvimos en Legión. Aunque creo que hizo mucha falta en BCA, por ejemplo, un nuevo desafío totalmente diferente a lo que hacemos todos los días, a las míticas, a las bandas y demás. Pero para ello tienes que conseguir que el meta de la Torre cambie cada equis tiempo, cambie las recompensas, hacer eventos como el que hizo la semana pasada, pero que sean un poco más interesantes, hacer que la gente le interese ir a la Torre y hacer el contenido. No todo mundo tiene que hacer la Torre, que tampoco sea obligatorio, que tu avance en PVE, tu avance en PVP, no dependa de lo que hagas en la Torre o no. Y hay una parte, que es la parte de las cenizas, para conseguir los legendarios, que tienes que ir a la Torre, pero tienes un contenido marcado para, si no te interesa la Torre, como tal, puedas hacerlo cada semana sin preocuparte de ir a Torre de Torgas. Pero la opción que podrían desarrollar con los pasillos sinuosos, que sea algo realmente ilimitado, que sea algo que puedas ir haciendo y mejorando, ir añadiendo opciones, eventos, recompensas nuevas, etcétera. Es algo que Blizzard tiene que hacer si no quiere que Torre se convierta en Expediciones de las Islas 2.0. Siguiendo hablando de opciones, el tema de los poderes de ánima. Un problema que tiene muy grave Torre es el tema de los poderes de ánima. Hay muchos, hay varios, ¿vale? Por cada clase y tal, pero están muy limitados, al punto de que, por ejemplo, en cualquier tipo de contenido de este tipo de torres infinitas y demás, como hay en Final Fantasy, uno de los alicientes que tiene este gameplay es que no sabes qué poderes de ánima te van a tocar. Es decir, no puedes confiar en tener, mira, pues para Brujo Destro esta es la build de poderes de ánima para que funcione mejor. No puedes depender de eso porque hay pocas posibilidades de que cada vez que entras a la Torre te coincidan los mismos poderes de ánima. En cambio, en la Torre de Torgas, hay poderes que no te va a tocar en algunos Runs, pero por ejemplo, el Perseo Sinuoso, que son 18 plantas, ahí lo más probable es que te van a tocar casi siempre los mismos poderes de ánima. Es decir, ya hay en Wogea, tiene más builds especiales para cada clase para poder hacer la Torre más fácil. Y eso se puede conseguir porque cada vez que vas a la Torre, aunque no te saca la primera, pero vas a llegar a conseguir los poderes de ánima base para tener la build más potente de todas. Eso también tiene que cambiar, tiene que haber más poderes de ánima, tiene que haber más, más sorpresas en ese aspecto. Y cada vez que vayas a la Torre, no sepas qué poderes de ánima te va a tocar y que tú en la planta 12 digas, leche, no tengo este poder de ánima, tengo estos, voy a ver cómo hago, cómo puedo utilizar lo que tengo, me siento en la zona de descanso, a ver cómo voy a hacer para poder cargarme el boss este. Dar ese tipo de alicientes, no que sea todo rus, 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 rus. Y otra vez, insisto, opciones. La gente que no le guste el tipo de contenido como Torgas, que es totalmente entendible, porque hay mucha gente que juega al WoW porque le gusta el contenido PvE o le gusta el contenido PvP. Que Torgas sea algo opcional, que te dé recompensas adicionales, mayoritariamente cosméticas, por supuesto. Pero estar esa opción, yo creo que eso es una de las cosas que debía hacer Blizzard. Espero que produzcan cambios en el 9.1, espero que sí. Creo que van a hacer cambios en el 9.1, me temo que no. Porque creo que Blizzard va a dejar este sistema de juego como ha dejado otros sistemas de juego en la estacada. Esperemos que no, esperemos que Torgas vaya introduciendo mejoras y Blizzard se preocupe por mejorar esta parte de Shadowlands. Y bueno, básicamente esa es mi opinión sobre la torre de Torgas. No sé qué opináis vosotros. Yo, en serio, yo me emocioné mucho en Alfa a la Beta con este nuevo contenido. Me gusta. De hecho, todavía, como no lo hago tanto, la disfruto. Me gusta y me a subir pisos. Es un contenido que me gusta. Sé que a todo el mundo le va a gustar. Pero creo que deberían dar justamente eso. Opciones para que incluso a la gente que le guste menos, tenga licientes para intentar avanzar en la torre de Torgas. En fin, gente, gracias por ver este vídeo. Quería explicar un poquito mi opinión al respecto y mostraros mis esperanzas para el futuro de la torre de Torgas. Y como siempre, tenéis abajo ahí los comentarios porque me interesa muchísimo saber vuestra opinión, cómo he vivido Torgas, qué creéis que puede mejorar, qué es lo peor que tiene, qué creéis que me he dejado de comentar sobre este contenido. En fin, recordaros también que podéis seguir mis redes sociales, en Twitter, Instagram, así mismo en Twitch, donde hacemos directos varios días a la semana. Y nuestros vídeos de Discord, donde tenemos más de mil personas ahí hablando sobre todo este tema de lore y actualidad de World of Warcraft y otros juegos. Y nada, muchas gracias por todo otra vez y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡A cuidarse!